Hola gente, sean bienvenidos al episodio número 3 de Security Breach. Vamos a darle directamente porque nos quedamos justo para entrar a el Chips Restaurante. Hola Fredo, un gustazo verte de nuevo. Dame un momento, no quiero gastar tu batería, vámonos para acá. Por lo que me habían dicho que ya está abierto el Chips, solo que deja ver dónde está. Creo que está en la planta de arriba. Miren, hay menú en lo más popular, el Taco Ring, Beans and Rice y un taco. Sí se me antoja, se ve buena esta comida. Venden flan y churros con forma de moño. Mucha comida, mucha comida ya. Tomaré nota, Freddy. Estamos en el Chips, primero antes que todo debo guardar. Ok, venden papitas del Chips y ¿qué es esto? Disappointment. Ok, qué raro, estas papas se llaman literalmente decepción. Y piñatas de los animatrónicos. ¿Qué tal más aquí? Fast CC Station y el Chips. Vamos a jugar. Eh, Chips. ¿What? Me asustaría si te viera, Roxanne, pero no te veo. Aquí está el buen Chips. No me pasará si estoy con él. Tómenme una foto, wey. Estoy con Chips. Este robot es de los que limpia, pero ya sabemos que nos la puede cagar. Sí nos ve. Ok, eso. Justo a eso me refería. Uh, es una VIP del Chips. Para pasarla bien aquí. Seguro soy tu favorita. Wow. Look for the door with the security badge symbol on it. With the security badge. Ok. Espérate, espérate. Hay muchos robots aquí. Necesitamos buscar una... Hay demasiados guardias aquí. No me da tiempo ni de pensar. Necesitamos encontrar una puerta con un logo de seguridad. Déjame ver por dónde. ¿Se escucha a peligro? ¿Quién está aquí? Montgomery. Roxanne. Roxanne. ¡Ay! Apuesto a que va a haber un secreto por aquí. Tiene que haberlo. No, no. Ahí está. Oh, oh. Hay alguien aquí. No seas asustado. Ahí está. Seguramente había un regalo aquí. Es lo que quería. Globo de chica. Deme 10, por favor. Wow. ¿Qué es eso? ¿Un trampolín? Yo quiero ver. Bueno. No. Mejor tú sal. ¿Yo por qué? Mega duel. Ok. No es momento para quedarse a ver los juegos. Oh, bueno. Aquí sí, mira. Aquí no hay. Es un espacio para mí. ¿Qué es esto? Double Zero. ¿Y quién eres tú? Ni idea. ¿Puedo jugar? No. Cifalos. ¿Estos juegos de qué serán? Es que estos sí, no los conozco. Nunca los había escuchado. Death Street. Este ha de ser del Chips. Ay, güey. Está aquí, está aquí. Super Star Gate. Necesitamos ir. ¿Estás perdido? ¿Dónde es eso, Freddy? ¿Estás perdido? Escuché a Roxanne muy cerca, pero no la he visto. No puedes ir de frente a mí. Ok, no sé ni de dónde me vio, pero... Roxanne. Roxanne, hazme el paro. No llores, Gregory, no llores. Vamos a sacarte de aquí. Ah, no, es ella. Está olfateando. Se fue, se fue. Ok, Roxanne es más peligrosa. ¿Movió? Movió la pista. A ver aquí. Ok, no. ¿Ya puedo pasar? Me valió, me valió. Ahí está. Fuck, por acá está Roxanne. Un momento, un momento. Esto es lento, pero seguro. Sí. ¿Aquí hay algo? No. Tampoco. Uh, bonito reflejo. Va hacia los baños. Vamos de chica. Ya son los de Freddy. Es hora de salir. I bet you don't even have friends. Es hora de salir. O sea, es hora de salir. Deme un momento. Necesito ubicarme. ¿Dónde estaba la salida? Freddy me dijo que por un... ...súper arcade en unas cortinas. Feliz, grosamente cerca No, no me ayudes, Roxanne Cada vez nos acercamos más ¿Qué? Me asusté, creía haber visto a Puppet, solo aluciné Bien, por acá ya no está Roxanne Esa es la puerta de seguridad que nos sirve Dios, no me digas que la cargué otra vez ¿Y por qué no tengo mi linterna? Ay, no, ya me vio Aquí no me verá Tranquilo Es el baño de hombres Sí, ¿no? No Veamos Qué bueno que están bien ciegos esos robots Roxanne se fue para allá Podemos correr libremente para acá Esta te sacó un susto como grita I am the best Y luego te persigue Wow, ¿y eso? Se ve muy creepy esto Tienen números highscore Player, han de ser números ocultos Oh, algo Fredsburg no more Un momento ¿Dónde está Roxanne? Ahí está Creo que está viniendo hacia acá Basta Me cansé de ser un cobarde De allá vengo Es para acá Perdóneme señora Roxanne Ahí está Ahí está Ahí está, ahí está ¿Por qué lado se vendrá? Por acá Ya valió Ya valió Ya valió Estamos a salvo Bien Eso es lo que se vaya Ah, miren Con razón Sabía que había visto a Puppet Esa cosa se parece No manches, aquí está Literal, yo estoy por aquí Dejado el facte a Roxanne Ya me lo llego Que se vaya Que se vaya A ver esto No, no puedo mover esta cámara Vamos a salir ¿Qué pedo? ¿Por qué se enojó? No seas miedo A la izquierda Vamos a correr para allá Aunque se enoje No puedo llamar a A Freddy A Freddy Referencia a todos los asesinatos Miren, miren Aquí Hay una salida Busca el muelle de carga Ok ¿Qué escucho? ¿Qué? Music Man Güey, si da miedo Creo que no debía entrar por aquí Creo que no debía entrar por aquí Vamos, corre Wow Wow, ok Eso sí es para temer ¿Quién está entrando? Bien Music Man Me alegra Que saliera Quizás el tráiler Nos mintió Y es pequeñito Music Man A ver ¿Qué tenemos aquí? Sanitizante Miren Ah no Es que estamos en enfermería Dije Referencia al COVID Pero no Pero no It's down to sound ¿Qué? Aquí debe haber algo Ese símbolo ya lo habíamos visto antes El símbolo de gato Y los tres De interrogación Un dibujo bien chido de Freddy Remember Jimmy ¿Quién es Jimmy? Y ahí dice Está dibujado A sonido Ok, mira Ah, el póster de chica Se cortó la mano Ah, aquí está Quiero uno de estos Se ven bonitos Lo tenemos Subimos a nivel dobs Estoy seguro Se abrieron las portas All I did was take the badge Do not panic That office is now on lockdown I can deactivate the alarm But it will take some time I'm your baby I'm the best ¿Quién? Ay Ay I Creo que de los peores Que te puede matar Es Roxanne Se ve que tienen los dientes Más filosos Y en un momento Por ahí va a salir Roxanne Tengo que ir hacia ahí Ahí dice salida Ok Lo tenemos Lo tenemos Nada que no podamos manejar ¿Por qué todos tienen fotos De Roxanne aquí? ¿Qué? Ay Mi culo ¿Qué me hizo? ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde esta caja? Wow Wow Esta caja Freddy No se abre No se abre Pues hazlo rápido Ahí está Las puertas Las tengo Bien Era hacer eso Quedarnos aquí Y activar las puertas Sobreviva hasta que Freddy apague la alarma Sí Estoy perdido Roxanne Dios No es solo No es solo Roxanne ¿Verdad? Bien Hay que guardar energía Me gusta Esto es como Volver al modo clásico Mungobri 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 Ok No puedo No puedo Roxanne Pero mírame Nomás están tocando De este lado Tengo el fastwatch No Freddy Apúrate Wow Escuché algo Freddy 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 Ya no tengo energía Dios Roxanne Monty Va a entrar Monty Va a entrar Monty Ya no hay pila De nueva batería 12 segundos Tenemos que lograrlo 7 6 5 Vamos energía Aguanta 2 1 Vamos Bien 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 ¿Qué? Espérate Falsa alarma ¿Qué es ese trofeo? Me troleo el Freddy Me troleo Me troleo Ok Ok Ahí va Monty Para que no está Roxanne Vamos bien Vamos muy bien Aquí viene Monty Monty Bueno Montgomery No está aquí Roxy No está aquí aún No tengo que usar esta Bien 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 Confunden mucho esos pasos que dan. Alguien está aquí, ¿verdad? Sí. Mungobri, ahí viene. Roxanne no se ha colado. ¿Quedan 24 segundos? Sin duda mejoramos el uso de la energía. No. Se está yendo atrás, creo. 3, 2, 1 Vamos. Grabando, grabando. Se logró. Si, guarda. ¿Por qué abren las puertas? Que vaya al Price Counter, ¿dónde es eso? Aquí estamos, y ella está ahí. Ok. Entonces está custodiando la puerta. No sabía que era una campera, Roxanne. ¿Y se hace llamar ganadora? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay! Pasó por encima. Es ahora. Eso, vago, no te apubres. No tienes que decírmelo dos veces. Hola, chica. Qué bonitos dibujos. No. Si tienen detección muy alta estos. Freddy. Ah, no hay señal. Creo que por aquí hay alguien. ¿No hay un trofeo por aquí? ¿Qué es esto? Fast Light. Espérense. Aquí está. Y moño negro, a ver qué es. El lado de Freddy. Tenía que ser. Listo, estaba reseteando la cámara. Tengo que resetearla cada hora. Fuck. Ay, era el otro lado. O sea que nomás he estado en círculos. Maldita sea. ¿Puedo usar eso? Sí, una distracción. Me parece bien. Ok, lo logramos. Oh, qué bonito. ¿Es por aquí? ¿Cómo que no? Bien. Un regalo. Máscara de Monty. ¿Me la puedo poner? Ok, ahora supongo que esta es la parte VIP. VIP, se ve muy VIP aquí. ¿Será aquí? Ay, no. Ya había estado aquí. No creo que haya una manera de alcanzarlo sin ser una VIP. No es un sistema muy buen de emergencia. Estás feliz que no haya fuego. Necesito hacer fuego. He lanzado un problema formal. Freddy, las puertas están cerradas. No puedo salir de aquí. ¡Vamos al elevador! ¡Cállate un camino seguro en tu FAS Watch! ¿Qué? ¡Oh, mierda! Esto se va a poner. Esto se va a poner, esto se va a poner. ¡Oh, no! ¿Dónde estás? ¡Hija! Ok, aquí estaremos a salvo. No hay pedo. Solo disfruten el show. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, mi amor. A ver, FAS, reloj. Misiones. Busca el muelle. Usa el ascensor del mostrador de premios. Ah, ok. Tenemos que devolvernos. Hola. Veanla nomás. Ok, nos quedamos aquí. Ay, ya se enojo. No la veo. No la veo, mi sangre. Desapareció, digamos. Ah, es que yo sí puedo incruzar estas puertas, yo no. Tiene sentido. A ver, ¿huntas? Cámaras, cámaras. Tengo el camino libre. Está por allá, Roxanne. Un momentoncito. Camarear, camarear. ¿Dónde estás? Ok, está justo en la salida. Yo estoy para allá. Sí, está del otro lado. Tengo fe. Este es Ten fe, el videojuego. Vámonos. Wow. No, no, no. Tú no. Lo tomo, pero ya. Ya valió, gente. Bunny. ¿Dónde estoy? Mira todo esto... Son las dos, son las dos. Freddy? Freddy, ¿estás ahí? ¿Dónde estoy? Estoy trabada. I'll bet you think you're real clever, Gregory. Yeah, I know your name. You're in big trouble. This is not the night to be wasting my time. So, you are going to wait right there, 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 Lost and found, Until your parents or the police arrive. Bunny? ¿Estás having fun yet? Ya valió, me atrapó Bunny. Freddy? ¿Dónde? Uh... Busca muelle, Escapa de objetos perdidos. Ok. Roxanne. Puerta de seguridad, nivel 4. Fuck. Un reloj. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Destornillador. ¡Oh! Dios. Bunny. No, 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 no. La escucho, la escucho, la escucho. ¡Oh! Dios. Mmm. Qué curioso, o sea, ¿ya es Vanessa? ¿Qué es Bunny? ¿O qué le pasó? Hay que irnos rápido antes de que aparezca Bunny. Le va a aparecer por aquí. ¿Puedo verla aparecer? Creo que no. Ok, sí, es por aquí. Vámonos. ¿Ready? No tengo señal. Ya sé dónde voy, necesito guardar. Ok, me está siguiendo Bunny, creo. Wow. Oh, shit. Ahí está Bunny. Miren nomás. ¿Y a dónde tengo que ir? Misiones, misiones. Ve al atrio antes de que Bunny te encuentre. ¿Qué es el atrio? ¿Qué es un atrio? Espera, ¿no puedo entrar aquí? ¿Ya que tengo nivel 2? Sí. Bien. Lo logramos, gente. Primer cuarto secreto. Fizzy fast, chica. Se está acercando. Está atrás. No. Debo ir a la atrio. Sí, lo logré. Era aquí. Roxy Raceway, segundo piso. Vámonos. 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 Razers. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy, gente. Así que seguiré jugando para ir sacando más episodios lo más pronto posible. Porque sé que hay gente que hace speedrun no más para tener la noticia del momento. Pero yo me la paso bien. Ando disfrutando el juego. Así que los veo en el próximo video. Chao. 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 Gracias.